Bueno, el presidente estuvo por nuestra ciudad del fin de semana y está comprometido con el desarrollo de Santiago y el Cibao. Hay informaciones que queremos compartirla con ustedes. Así es, porque a pocas horas de iniciar su segundo mandato presidencial, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña fueron agasajados en una recepción organizada por Compromiso Santiago. El evento tuvo lugar en la ciudad de los 30 caballeros y reunió a destacadas figuras tanto del ámbito empresarial como social de la región norte. La actividad subrayó la colaboración continua entre el gobierno y las instituciones locales fundamentales para el desarrollo sostenible del país. El mandatario, al hacer uso de la palabra, destacó que este respaldo fortalece aún más su compromiso de continuar construyendo la infraestructura y las plataformas necesarias para seguir impulsando el desarrollo de la región. El presidente resaltó que el país está experimentando un crecimiento económico muy positivo, con un 5% de incremento a nivel nacional y señaló, según cálculos regionales, el crecimiento en el Cibao es aún mayor. En este contexto, el presidente afirmó que el apoyo y el compromiso del gobierno deben ser proporcionales a este avance, al tiempo de asegurar que se seguirá implementando medidas para fortalecer nuestra región. Nuestro mandatario adelantó que los próximos cuatro años estarán marcados por reformas importantes, tanto institucionales como fiscales, laborales y de seguridad social, que sentarán las bases para un desarrollo sostenible en la República Dominicana, con un enfoque especial en la región del Cibao. Imagínese que cuando terminemos las obras del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, será una de las ciudades mejores conectadas, no solo en República Dominicana, sino en toda América, aseguró el presidente Abinader, quien también mencionó la posibilidad de que el país se convierta en un centro de ensamblaje de semiconductores con la colaboración entre el gobierno y el sector privado. Agradecemos todas las visitas que el presidente haga a nuestra ciudad. Cada vez que viene, algo bueno sucede aquí en Santiago o en cualquier punto del país. Se está trabajando y eso es muy importante, porque para eso la gente elige a los presidentes, para que trabajen permanentemente. Alguien me decía el día pasado, pues sí hombre, no duerme. Bueno, yo mismo le pregunté a una cena que nos invitó, presidente, ya usted tiene tres horas con nosotros reunidos aquí, chanchando con el presidente, y a qué hora que usted se descansa, a qué hora que usted se duerme, recuerdo que me contestó, ahora que yo empiezo, digo, a qué hora que usted duerme entonces, todo el mundo se rió ahí, eso es increíble, pero siga trabajando, presidente, eso es muy importante. Así es, seguimos con más del programa.